Estos son los 120 segundos del gato de la victoria del América en el clásico frente al cuadro deportivo Cali en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Recuerde que si quiere ver el comentario completo y está en Instagram, se tiene que ir para el canal de YouTube. Ganó América caminando este clásico, vamos a echar carreto. Lo caminó sin problema, lo ganó mereciendo más, lo ganó con un trabajo táctico estratégico de parte de Guimara. Yo no sé quién se inventó que Guimaraes no trabaja, quién se inventó que Guimaraes solamente es motivación en el cuadro Escarlata. A este equipo se le ve trabajo, a este equipo se le ve actitud, a este equipo se le ve ganas, a este equipo se ve compacto. El cuadro América de Cali tiene un grupo mentalizado, lo dije en el video pasado con el famoso, eso es lo que hay. Pero mire que con lo que hay Guimaraes, ahora es tercero en el campeonato con un partido menos. Y reitero, ganó sin lío el clásico, con jugadores importantes como Quintana que ya ha llevado juegos creciendo, hizo el gol. Y otros elementos que van poco a poco aportando, Quillones estuvo bien hoy. Portilla es un jugador inmenso, Sierra no apareció mucho, pero sí sabemos lo que puede dar Sierra. No olvides que si tienes permiso de trabajo y estás en Miami o a sus alrededores, escríbeme. América es un equipo que hoy considero yo, sin soltar palomas al viento, que el hincha puede comenzar a pensar en algo más. La camiseta la tienen inflada y están jugando bien. El profe Guimaraes acomodó este plantel. Ahora voy con el Deportivo Cali. Es muy complejo ver jugar al Deportivo Cali porque no está jugando a nada. El equipo no tiene claridad. Ángelo es el único que está metiendo duro. Velasco en el primer tiempo perdido. Cali, Parcela, Parchado, el muchacho Luna, Mera, un mar de errores. Al Cali le llegan y le llegan siempre con peligrosidad. En la zona de volantes no hay quien ataje absolutamente a nadie. Reitero Ángelo. Pero preocupante lo del cuadro Deportivo Cali. Sumergido en el fondo. Mientras América disfruta de sus triunfos, de su invicto Deportivo Cali, sumergido y sin claridad en el camino. Yo no sé qué vaya a hacer Mayer Candelo. Felipe Espinal de Zona Libre de Humo dijo que pasara lo que pasara. Mayer iba a seguir ahí estático. Ustedes saben que Mayer es mi pana. Pues no le veo nada de fútbol a este equipo. Ahora es muy complejo también. Cuando armás un esquema y un irresponsable como Teo en el partido pasado se hace echar. Y ahora este muchacho también innecesariamente le mete semejante para dar una portería. Qué muy complicado también jugar así. Pero nada de nada el cambio. Nada. Y América disfrutando de los gozosos por un triunfo totalmente merecido. Porque reitero, caminando, ganó el Clásico. Felicitaciones para los hinchas. Qué hermosura de estadio. Ese es el resumen. América acá y Cali cada día más en el fondo. Dale, repite, comparte. Ah, si quieres que tu logo esté aquí, escríbeme. Tiene que aparecer en los 120 segundos del gato. Tu marca lo merece. Un abrazo.